Si solo tienes un día y quieres conocer lo mejor de Chimbote, pues estás en el video correcto. Nuestra aventura empieza en el terminal de Mobile Bus. El pasaje nos costó 55 soles y salimos en el horario de 11 y 15 pm desde Tomás Valle. El tiempo de viaje es de 6 horas aproximadamente. Amigos, en este viaje nosotros estamos super fresh, o sea, solamente tenemos una mochila y la señorita Claudia nada, solamente una cartera. ¿Por qué? Porque solamente es un full day y no vamos a pasar mucho tiempo, así que necesitamos muchas cosas. Pero si ustedes tienen una maleta o algo, primero tienen que venir acá a móvil y tienen que sacar su ticket. Cambiar su ticket electrónico por uno físico, para que así puedan llevar su maleta abajo y ustedes con sus cosas arriba. Así que eso es importante y ténganlo en cuenta. Y entre otras cosas, estamos un tanto nerviosos porque después de mucho tiempo que estamos sentados en una sala de espera, señores y señores. Yo creo que va a ser algo de frío. Ah, Clau solamente ha venido con esa camisa que tiene y nada más. Así que vamos a ver cómo nos trata el clima en Chimbote. Amigos, señoras y señores, acabamos de llegar a Chimbote, más o menos a las 7 y 10, 7 y 20 de la mañana. Y creo que es un buen horario porque eso nos preocupaba mucho, llegar tan temprano y tener que esperar aquí en el terminal. Así que hemos llegado exacto como para empezar a hacer nuestro recorrido. Aquí tenemos a la señorita Clau que está preocupada, anonagada. Se ponen sus lentes también para que no vean las fachas en las que está. Porque viajar así en el bus es matado. Y ya en este momento lo que vamos a hacer, aquí está el terminal. Hemos salido y hemos subido para las escaleras y vamos a cruzar el puente. Ahí está TOTUS, esa es nuestra referencia. Y allá vamos a ver si es que hay carros para que nos acerque al centro de la ciudad. Bueno, la señorita Clau me corrige. Dice que carros puede haber un montón, pero lo que buscamos es transporte público. Así que a eso me refería. Amigos, preguntando se llega. Así que abajo, en la avenida de abajo, está el terminal. Cruzamos el puente y hemos venido hacia acá, por TOTUS, por el costado, hacia acá adelante. Este es el Mega Plaza y por acá es la entrada principal, creo. Y luego hemos venido a esta avenida, aquí está la señorita Clau. Ahora les digo qué avenida es. La avenida en la que estamos ahorita es Pardo. Y acá tenemos que tomar, ¿qué carro, señorita Clau? Un carro, bueno, un colectivo que nos lleve hasta el boulevard o la plaza principal. La línea es A1. Vamos a ver cuánto nos cobra porque me olvidé de preguntar eso. Para saber un precio referencial y no nos cobren de más. Bueno, amigos, hemos llegado a una avenida que se llama José Galvez con Pardo. Cuando hemos estado en el paradero, ahí todos llamaban para lo que es José Galvez. Creo que es una avenida aquí donde ya voltean y van hacia arriba. De frente está la plaza, solamente a tres cuadras se dejan, así que está bien. Sol 50 nos han cobrado. Y es así como hemos llegado a la plaza, amigos, como mismos ciudadanos de Chimbote. Transportándonos por el transporte público. ¿Está bien, señorita Clau? ¿Qué te parece? Hemos pagado solo un sol 50 y en el colectivo nos dijeron que estaba tres. Pero al final yo pregunté eso a una señorita policía. Me dijo que solamente era la línea A1 o AI. Y resulta y acontece. Yo he visto que entran un montón de colectivos. Así que les dejamos ese dato. Un montón de líneas de colectivos entran por aquí. El asunto es que le pregunten si viene todo Pardos. Que es la avenida principal que pasa por la plaza. Se deja en toda la plaza de armas. Y si dices José Galvez van a venir igual que nosotros. Tres cuadras más o menos antes. Le volteé el carro, tienes que bajar antes que volteé. Y ya caminas las tres cuartas y llegamos a la plaza. Así que casi por ahí va. Depende de ti. Claudia ha hecho su berrinche porque le he dicho que no. No vamos a ir a comer, a tomar desayuno. Está en el piso señales, señales. Hemos venido aquí a tomarnos fotos en las letritas que primero pensamos que ya lo habían quitado. Pero no, aquí están y están bastante cuidadas. Primero nuestro plan era ir al muelle a tomar un desayuno, un pescado frito, algo así. Vimos por ahí que se podía comer. Pero hemos decidido primero ir al mercado a comer. Ya tenemos hambre. O sea, ya tenemos hambre. Pero por lo que hemos venido principalmente, ¿cuál es la idea? Aparte de promover todo lo que es el turismo y conocer un poco más Chimbote que la última vez nos quedamos con un sin sabor. Es comer ese rico combinado en el mercado. Así que vamos a encontrarlo con sus conchitas todo. Y eso es lo que vamos a hacer primero. Luego vamos a ir a completarla en el muelle con algo más. Y ya después veremos qué es lo que sigue. Claudia es la persona que conozco que cada lugar que va, por más que haga calor, busca emoliente. Así sea cual sea la hora. En Tarapoto. Sí, también buscó allá en órganos. Y encontramos el mejor emoliente que puede existir. Pero bueno, primero va a pedir eso y luego vamos a ver el mercado ya. Ahora sí amigos, estamos en el mercado modelo. Para llegar acá solamente está a dos cuadras de la paza. Para llegar acá solamente está a dos cuadras de la plaza. Así que puedes venir caminando y no hay problema. Ahora vamos a ver si encontramos el famoso combinado que le gustó a Claudia la vez pasada. Ya lo vi, ya lo vi. Adelantamos que hoy día es 13 de aniversario de nosotros y por eso hemos venido a comer este. Bueno señores y señores, yo he terminado. Yo sí tenía hambre. Quería contarles cómo saber que es un buen point. Tiene este tipo de servilleta. Servilleta de caldo y gallina. Ese es el point que necesitas en tu vida, señoras y señores. Buenazo. Tal como lo recordamos de la última vez que vinimos. La clave está que lo disfruta todavía. Como reconocer a una verdadera amante del ceviche. Miren, miren el plato de Claudia. Tú lavas el plato, señorita Claudia. Señoras y señores, hemos cumplido tu sueño, señorita Claudia. Cuéntanos, está, ¿qué tal? En dos horas vendría por más. En dos horas vendría por más. Sí. Antes de irte de Chimbote. Antes de irme a Chimbote, ojalá que esté abierto. Nosotros venimos aquí en este mismo puesto en el 2019 y nos gustó. Hemos regresado. Sí, igual. Sí, igual. Intacto el sabor. Madre. La verdad es que buenazo, amigos. Si es que alguna vez están por Chimbote, sí o sí tienen que venir al mercado modelo acá. Y ahí los puestitos que tienen su... Nuestra casera se llama Shalom Jire. Y los anticuchos. Tenemos una casera en anticuchos que se llama allá en Comas Jire. Jire. Todos nuestros caseros, un buen po y Jire tienen que tener. Bueno. Si dice Jire, está bueno. Pero bueno, está tan bueno que al frente hay un gimnasio. Y la gente después de hacer su ejercicio viene... Está acá comiendo. Se empuja a su rico combinado. Así que hay de 8, de 10 y de 12. Nosotros pedimos de 8 de cada uno para comer. Porque Crescent quería uno para compartir. O sea, yo he viajado tanto tiempo para que me dejamos a compartir un plato. Pero bueno, también hay platos como lomo, caldo de gallina. Todas esas cosas si es que tú deseas. Ahora vamos a ir caminando hacia el terminal para probar otras cositas. Pescado frito que le encanta a la señorita Claudia tal vez. Y vamos a ir al muelle y por ahí grabamos. Así que vamos. Ahora mismo estamos señores y señores en el mar. Pero quería mostrarles que a dos cuadras de la plaza, de una esquina de la plaza, puedes llegar directamente al mar. Aquí tenemos a la señorita Claudia. Allá está la famosísima Isla Blanca. A la cual fuimos la primera vez que hemos venido. Y ya estamos aquí en el muelle. O sea, estamos en lo que es la ribera del... Esta vez no vamos a ir a Isla Blanca. Pero esperamos regresar como que en enero. Así cuando ya es temporada oficial de verano. Ahora solamente hemos venido a comer y a visitar dos lugares. Que la vez pasada no vimos. O sea, no fuimos. Pero esta vez sí. ¿Por qué bailas? Porque sí tenemos que ir a la plaza. Pero bueno, de aquí caminando de frente. Como verán allá está el muelle. Así que vamos a ir caminando para llegar al muelle. A ver, ahora sí hemos venido aquí a comprar este... Nuestro pescado, ¿no? En la entrada el limón está de oferta. Mentira, ni siquiera sabes cuánto está ahora. Pero yo ya sé cuánto está en unicachis. Solo porque ha visto. Bueno, ya hemos entrado aquí al muelle. Puedes entrar normal. Vamos a ver si es que nos dejan pasar. Anteriormente se pagaba un sol y entrabas. Pero ahora veo una reja. Así que vamos a ver eso. Si es viable o no viable. Chicos, ya tenemos nuestros tickets. Hemos pagado un sol para entrar. Pero nos han comunicado que desde hace tres días no hay paseos. Es decir, no pueden ir a la Isla Blanca hasta el momento. O sea, no está habilitado ese servicio. Igual vamos a preguntar si por ahí nos dan información. O algo de cuánto están cobrando ahora. Y les pasamos la voz. Igual acá toda la gente viene pues a comprar su pescado directamente del mar. Fresquito. Así que todos entran con sus carros, con sus triciclos. Para después salir a vender. Bueno amigos, hemos salido del terminal terrestre. El terminal pesquero. Hemos entrado a chismosear un poco sobre qué es lo que venden ahí en el mercadito. Puedes comprar. Y la Clau quiere llevar su pescado a Lima. Dicen, bus interprovincial. Pueden imaginar eso. Es que. Qué vergüenza. Qué vergüenza me daría. Pero bueno. Por ahora no hay paseos. Tampoco hemos logrado averiguar porque no hay muchos boteros que te orienten sobre cuánto está. O cuánto llegaría a estar cuando se aperture. Pero puedes entrar a mirar un poco sobre la vida. Señores y señores. Hemos salido del puerto aquí a caminar en este pequeño. ¿Cómo se llamaría? Alameda. Esta alameda que hay. La han arreglado creo porque la última vez no vimos eso. Estamos en una disyuntiva. Es disyuntiva por favor aquí. Atrás vemos al cerro La Paz. Que es un mirador natural de acá de Chimbote. Y está con una nube encima. Es decir que si vamos no vamos a ver nada de lo que es. O sea no vamos a mirar en el mirador. ¿Y para qué voy a ir a un mirador si no puedo mirar? La otra opción podemos cambiar de itinerario. Ir a Nuevo Chimbote ahora y luego al mirador de La Paz. Porque el chiste de ir al mirador es que se vea toda la bahía. La Isla Blanca. Una toma chévere pues. Pero entonces si vamos a ir y esa nube está ahí. No vamos a ver nada. Así que yo creo que nos vamos a Nuevo Chimbote. En fin amigos. Decidimos subir al cerrito. Al cerro de La Paz. Cerro de la Juventud. No sé. Tiene dos nombres creo. Pero más o menos por ahí va. Hay una nube que está aquí como espesa que no deja ver. Pero en teoría sí se ve un poco lo que es la vista de todo el muelle y todo Chimbote. Hemos venido en un taxi que nos ha cobrado. En sí primero era 10 soles. Pero solamente hasta abajo. Desde donde pensábamos caminar. Luego nos dijo que con 15 los llevo hasta arriba. Hasta el cerro. Pero luego el señor se ha arrepentido acá arriba ya. Porque la verdad es que sí está lejitos desde abajo. Entonces no le va a convenir. Le hemos dicho que nos espere media hora. Más o menos por ahí. Y nos va a cobrar 50 soles. Acá hemos encontrado otra pareja. No sé por qué. No nos hemos puesto de acuerdo para pagar menos entre cuatro. Pero bueno. Y estamos acá. El Santuario del Señor de la Vida fue inaugurado el 19 de julio de 1997. En su interior encontramos la Capilla Catacumbas de los Mártires. Llamada así por encontrarse en el sótano del templo. Amigos, esto no es para las personas que son claustrofóbicas. Porque el señor cierra la puerta. Tengo miedo. Pero bueno, acá ya vamos llegando a donde hay luz. Resalta mucho debido a sus detalles que se le dio durante su construcción. El juego de luces da una apariencia mística a este sagrado rincón. Bueno chicos, ya nos estamos retirando de aquí, del Cerro de la Paz o el Cerro de la Juventud. La verdad es que muy bonito el mirador para poder apreciar toda la ciudad. La Isla Blanca y todo el Muelle de Chimbote. Algo importante que resaltar es que las catacumbas dan un poquito de miedo. Eso sí, ya lo sabemos, todas las catacumbas. Pero el horario de atención es de martes a domingo de 9 a 5 pm. Los lunes son los días que no abre. Otra cosa es que si tú vienes con tu movilidad te van a cobrar 3 soles. Abajo nada más en el ingreso. 3 soles por el carro. Y aquí va un kiosquito que puedes comprar cosas si deseas. Hay un restaurante también, pero ahorita no está atendiendo. No se debe tener sus días. Yo creo que domingos debe ser donde hay más gente. Y eso sería todo amigos. Recomendable venir hasta acá. Hay algunos miradores también más abajo. Pero tiene que tener un poquito más de tiempo creo yo. Bueno señores y señores. Hemos regresado a Chimbote otra vez. Bueno, hemos estado en Chimbote. Pero hemos regresado del Cerro de la Juventud. Y en el camino vimos que acá hay un montón de paraderos para lugares muy conocidos acá. Justamente por su comida también, como por ejemplo Vinsos, donde puedes probar la famosa causa chimbotana. Así que aquí abajo en la descripción les vamos a dejar el mapa exacto desde donde salen estos carros. El pasaje es de 3 soles a Vinsos o también Koshko, que también hay algunos guariques muy buenos de ceviche. Así que acá abajo en la descripción por si ustedes se animen a ir. Nosotros esta vez no alcanzamos, pero será para la próxima. Ya amigos, aquí está para Vinsos, quiero rectificar, es 8 soles para Vinsos, para Koshko es 3 soles. Para Vinsos, 8 soles y salen toda la vuelta del día. Así que puedes ir y venir al toque. Estamos nuevamente en la Plaza de Armas y este va a ser nuestro punto de partida para ir a un lugar. Estamos en Chimbote, el segundo puerto más importante del Perú. Y no podemos irnos sin comer un buen ceviche. Hemos hecho nuestra tarea y hemos averiguado en dónde comer, así que vamos. Fue así que llegamos a Rico Chimbote y aquí encontramos a Marlon Tolentino, el ganador del concurso del mejor ceviche de Chimbote 2023. Por supuesto que nos pedimos el ceviche campeón, que fue el ganador del concurso. Aquí se elabora un ceviche responsable. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que se utiliza el pescado y otros insumos del mar cuando ya tienen el tamaño ideal para ser utilizados. Además, trabajan con pescadores artesanales que promueven una pesca totalmente orgánica. Es por eso que su carta es distinta cada mes según la temporada. Ahora sí amigos, vamos a probar a lo que hemos venido. A probar el mejor ceviche de Chimbote, el ganador de este año 2023. Así que ya le echamos una primera cucharada, no les voy a engañar. Pero vamos a probarlo para todos ustedes. La verdad es que hemos visto la preparación, es súper simple pero riquísimo. La verdad, yo me quedé impresionado con este plato amigos. Después nos pedimos una pintadilla en su salsa de chanque, que es un molusco de temporada. Y para cerrar, su rica cervecita artesanal de rico Chimbote. Soy Marlon Tolentino, ganador del concurso del mejor ceviche de Chimbote. Bienvenidos al restaurante Rico Chimbote. Somos una marca que promueve la pesca artesanal responsable en nuestras costas angachinas. Y les invito a delictar un rico ceviche de lenguado en su preparación clásica. Estamos ubicados a dos cuadras de la plaza de armas de Chimbote, entre Olaya y Enrique Palacios. Les invito a degustar el mejor ceviche de Chimbote en el rico Chimbote. Hemos venido a Rebaccini, esta cafetería emblemática con más de 41 años aquí en Chimbote. Por supuesto que vamos a probar el arroz zambito. ¿Que saben quién ha venido a probar? Dime Clau, ¿quién ha venido a probar el arroz zambito? Mi papi, mi churro, mi rey. Ha probado Luciano Mazzetti, ha dicho que es buenazo. Así que lo que prueba Luciano Mazzetti, nosotros tenemos que venir a probarlo, obviamente. Y después su torta de chocolate, que también es súper buena. Ya lo veo buena. Y estos dos postres que ahora les explicamos de qué son. Es como jugosa por dentro, ¿no? Sí, es húmeda, claro. Ahora sí, vamos a probar. La torta pasó la prueba totalmente, es húmeda, no es tan dulce. La verdad es que está buenaza. Ahora vamos con lo que probó, ¿quién señorita Claudia, por favor? Mi papi, mi churro, mi rey. El arroz zambito que probó Luciano Mazzetti dice que lo volvió loco. Así que vamos a probar. Se ve bueno, parece la torta ya. Sí, está bueno. Es un poquito más dulce, pero bastante cremoso, la verdad. Ahora, señoras y señores, no sé a qué cámara mirar porque tengo dos. Se viene el cheesecake de arándanos. Miren nada más esta belleza. Dato curioso es que los arándanos se cosechan bastante, pero bastante. Se siembra y cosechan bastante en lo que es la región Ancash. Así que esta es de la región. Vamos a probar. La bonita. Está bueno. Es ácido, pero un poquito dulce. Y ahora sí, amigos, estamos en la playa La Caleta. Ya es un poco tarde, de hecho, hemos salido de Rebachín y nos han dado, no es para llevar. Nuestro postrecito para llevar. Recomendado, súper buena la torta de chocolate y el arroz zambito, lo dijo Luciano, está súper bueno. Así que ya saben, tienen que venir a probarlo. En el fondo está la famosísima Isla Blanca, que nosotros ya tenemos una experiencia con eso, pero vamos a volver a conocerla el próximo año, creo yo. Ya es un poco tarde, nosotros queríamos ir a Nuevo Chimbote para conocer la catedral. Así que nuestro amigo Miguel, que es el dueño de Rebachín y nos va a llevar hasta allá. En tiempo récord vamos a llegar para conocerlo y de ahí regresamos para irnos de Chimbote. Chimbote. La catedral de Nuestra Señora del Carmen y San Pedro Apóstol empezó a construirse el 22 de marzo del 2002. Su construcción duró cinco años y solo participaron ocho trabajadores. Tiene un estilo neoclásico y por dentro sus retablos y bancas fueron talladas en madera por los artesanos de Chacas. Para finalizar nuestra visita a Chimbote fuimos a Terra Cocina Bar, que está muy cerca de la Plaza de Armas. Es un local medianamente nuevo y perfecto para disfrutar de unos piqueos, platos y tragos buenazos. Nosotros nos pedimos una pasta a la Freddy con bistec, también una milanesa napolitana bastante contundente, o como decimos por aquí, vienta y pa. Y unas alitas con tres salsas, acevichada, maracuyá y barbecue. Nuestra favorita fue la salsa acevichada. Y para despedirnos de Chimbote brindamos con unos tragos celebrando el 13. Para después ir corriendo al terminal a abordar nuestro bus rumbo a Lima. Nos vamos después de haber comido bastante, bastante, bastante bien, bastante bien. Esta vez Chimbote nos ha enamorado, nos ha cautivado y nos vamos, pero con la promesa y con la amenaza de que vamos a regresar. Muy pronto, en unos meses de aquí nos van a volver a ver de nuevo. Vamos a volver a comer y nos vamos a quedar tres, cuatro días, tres, cuatro días. Vamos a estar más y con Chimbote porque es una ciudad que lo merece. Ha mejorado bastante el ecosturismo, ha mejorado un montón, amigos. Nos ha gustado este regreso. Saludos, India. ¡Suscríbete al canal!